Uno de los ejemplos más sobresalientes con los que cabe ilustrar el enfoque constructivista es el de la bicicleta. En este recurso nos adentraremos en las diversas y múltiples atribuciones de sentido que históricamente se han asociado con este artefacto y en qué medida han condicionado su desarrollo funcional. Una de las tesis principales del programa Scott o Construcción Social de la Tecnología, por sus siglas en inglés, es el principio de simetría e indiferenciación entre lo social y lo tecnológico, que pone el foco de interés en la evolución de las configuraciones tecnológicas, fundamentalmente los artefactos en el marco de la teoría de la evolución. De esta tesis es posible extraer dos consecuencias principales, la primera de ellas, que la tecnología exitosa no es la única posible, y la segunda, muy relacionada con la anterior, que los dispositivos tecnológicos no son el resultado de una evolución o de un desarrollo interno del diseño tecnológico guiado por la eficacia. En consecuencia, desde este enfoque se considera que los objetos y los procesos tecnológicos son contingentes y surgen dentro de un contexto social particular. Pongamos como ejemplo uno de los casos paradigmáticos más conocidos y estudiados bajo este enfoque, la bicicleta. A principios de los años 70, el filólogo y experto en la figura del genio florentino Leonardo da Vinci, Augusto Marinoni, descubrió un boceto singular, parecido a una bicicleta, mientras transcribía el Códice Atlántico, la colección más grande de escritos del artista. Este aparato estaba compuesto de dos ruedas, pedales e incluso de una cadena de transmisión. Es importante advertir que el artilugio precede, en unos 300 años, al invento del aristócrata alemán Karl von Reis, del primer vehículo de dos ruedas propulsado por los propios humanos. Sin embargo, se trataba de un diseño controvertido que no había sido confirmado. La máquina andante del inventor e investigador alemán Karl von Reis, diseñada en 1816, es el primer vehículo de dos ruedas con dispositivos de dirección. Esta invención, denominada draiziana o caballo de pasatiempo, tenía un manillar que pivotaba sobre el cuadro, permitiendo el giro de la rueda delantera. A pesar de ello, para mover el artilugio, era necesario empujar con los pies, en lugar de hacerlo con pedales. Desde el principio, este artefacto se convirtió en un entretenimiento muy popular entre los jóvenes caballeros de todas las capitales europeas de la década de 1820. Este invento estaba basado en la idea de que una persona al caminar desperdicia mucha fuerza por tener que desplazar su peso en forma alternada de un pie al otro. Reis logró crear este sencillo vehículo que le permitió a la persona evitar ese trabajo. Ya entrados en las décadas de 1870 y 1880, se hizo muy popular el denominado biciclo o penny farting, que fue desarrollado en Gran Bretaña y fue la primera máquina en ser considerada como una bicicleta. Su gran rueda delantera proporcionaba altas velocidades al recorrer una gran distancia en cada rotación de las piernas y una relativa comodidad. No obstante, quedó obsoleta a finales de 1880 con el desarrollo de la bicicleta moderna, que proporcionó una velocidad similar a través de la cadena de transmisión, de los mecanismos de cambio y de mayor comodidad, debido a la introducción de los neumáticos. Durante la década de 1880, se extendió el diseño de la bicicleta de singularidad, que suponía una mejora en relación con el modelo del biciclo. Las ruedas delantera y trasera no eran necesariamente del mismo tamaño, pero eran más bajas y cumplían con mayor eficacia los criterios de seguridad. A pesar de que la primera bicicleta fue diseñada por el ingeniero inglés Harry John Lawson en 1876, la que realmente tuvo un destacado éxito comercial, fue la diseñada por John Kemp Stanley en 1885. Con la introducción de los neumáticos en 1888, creados por John Boyd Dunlop, los cuales se caracterizaban por tener un tubo interior que se rellenaba de aire, con el fin de amortiguar el golpeteo contra los caminos, podemos afirmar sin duda de que nos encontramos con el antepasado directo de la bicicleta moderna. De esta manera, bajo el enfoque Scott, la evolución tan particular de la bicicleta presenta las siguientes observaciones. Primero, la evolución de la bicicleta sigue una trayectoria que no muestra un desarrollo uniforme o un incremento progresivo en la mejora funcional del artefacto, sino que evidencia avances y retrocesos en su funcionalidad y en la eficiencia. Segundo, el éxito de ciertos prototipos de bicicleta no puede explicarse solo por causas técnicas. El impulso del perfeccionamiento técnico atiende a cada contexto histórico social y depende de la interacción con los actores sociales y las definiciones que éstos hacen de las innovaciones técnicas y su conveniencia. Tercero, ciertos diseños que se impusieron en el siglo XIX tenían que ver con una demostración de estatus y de poder para los varones de su época y el diseño ostentoso de una gran rueda delantera, todo un acierto para esta función ya que les permitía demostrar su masculinidad y su pericia, mientras que era incómoda e insegura para el resto de los usuarios. Por lo tanto, no se consideraba decoroso que las mujeres anduvieran en bicicleta. Esta situación se mantuvo hasta que la presión de otros grupos sociales, los cuales fueron cobrando relevancia, le atribuyeron un significado diferente, capaz de articular el mercado en otra dirección. ¡Gracias!